HIDE AND SEEK ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre? Debe estar llorando con sus amigas dejándome como un criminal Puedo verlas llorando ahí, abrazándose todas en bola Todo lo que se necesita para que un matrimonio funcione es romance Y eso viene aquí Es fácil decirlo cuando no has estado casado nunca Estoy harto de todo, no seguiré con esto Quiero que pospongas el divorcio por 40 días Quiero que recibas algo por correo Vive un día a la vez A ver qué pasa Cada día asumo un nuevo concepto en mi forma de tratarla Mi consejo es que lo hagas a lo grande En los últimos días Me ha hecho café Me compró unas tristes florecitas Y ahora llamó solo para saber si estoy bien Lo del reto del amor no funciona No puedes amarla Porque no puedes dar lo que no tienes Debes rogarle a Dios que te enseñe a ser un buen esposo Y no solo a seguir tu corazón Tienes que dirigir A tu corazón Capitán salga de la casa El techo se va a derrumbar Fireproof Never leave your partner behind Saber ruin No 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 Gracias.